Vamos a enseñar las nuevas palas que nos han llegado, de la marca RGZ, que es un artesano francés, muy conocido por la calidad de sus palas. Sus palas, la cualidad que tienen diferente a la otra del mercado, una es la rectidad que tienen. Es una pala especial para pescadores que pesquen en bastante agua o medio agua para que no te cansen las piernas. Son muy flexibles, porque en este fabricante hay tres durezas, la media, la media S suave y la suave. La más suave de todas sería esta, que es muy flexible y muy reactiva. Lo bueno es que las puntas son muy flexibles, muy grandes y son súper ligeras, porque no pesan casi nada. Si la comparamos, por ejemplo, con unas normales, una EC, por ejemplo, en peso, cada pala pesa 100 gramos menos. 100 gramos es decir, en un par, 200 gramos menos de carbono. Si a eso le sumamos que lo contamos, en vez de a un cazante normal, en este caso, a uno pato, se podría ir que una letra de carbono pesa sobre los... mira, lo vamos a ver ahora. 650 gramos. Si nos vamos a una letra normal, y aún así esta es ligera, no es de la más pesada, no es de la más pesada. Vamos a ver. Nos vamos a 900 gramos. En una letra. En una letra. O sea, la diferencia es bastante, bastante grande. O sea, es súper ligera. Esta, por ejemplo, está montada en un cazante normal, en una EC, que se queda, se queda perfecto montado. Las puntas siempre son suaves. Son puntas muy reactivas, como podéis ver. Muy reactivas, aunque sea la dureza media, que sería la más dura. Las medidas de esta letra son, miren, 75 centímetros de largo, por 20 en la parte más ancha. Es un carbono ancho, que a este hombre le gusta este tipo de carbono, y con resina es posible. Un poco más. Un poco más. Un poco más. Un poco más. Gracias.